Lectura de la lección de Escuela Sabática para Adultos Ayuda espiritual en tu vida diaria Bienvenidas y bienvenidos Hola hola bendiciones de lo alto para ti y para tu familia Hemos llegado al último día de esta lección Hoy viernes 19 de enero para estudiar y meditar Lee Salmo 86 versículos 5 y 15 y Elena de Guay el camino a Cristo Amor Supremo, página desde la 13 a la 23 ¿De qué manera la verdad de que Dios es amor Nos ayuda a comprender mejor las diversas descripciones de Dios Y sus obras en salmos El estudio de esta semana se centra en algunas descripciones clave de Dios Y sus actividades Que establecen el mundo y lo hacen firme y seguro Los salmistas apelan a Dios quien es creador Rey, juez, salvador del pacto y legislador Las funciones que Dios desempeña en el mundo Se reflejan también en otros nombres y títulos de Dios Como pastor Salmo 23 versículo 1 Y el Salmo 80 versículo 1 Roca de la salvación Salmo 95 versículo 1 Y padre Salmo 68 versículo 5 Y el 89 versículo 26 En el mundo podemos estar seguros y a salvo Incluso en medio de la agitación del gran conflicto Porque Dios es soberano y fiel en todo lo que hace y dice Aunque estos temas teológicos no son para nada exhaustivos Son indicativos de las diversas formas en que Dios se revela en salmos Mientras seguimos estudiando salmos Es importante recordar que debemos leerlos a la luz del carácter de amor y gracia de Dios Y de su plan para salvar y restaurar el mundo Cuanto más estudiamos el carácter divino a la luz de la cruz Más vemos la misericordia La ternura y el perdón unidos a la equidad y la justicia Y más claramente discernimos las innumerables pruebas De un amor que es infinito Y de una tierna piedad Mucho mayor que la anhelante compasión De una madre por su hijo descarriado Elena de Guay El camino a Cristo Página 23 En salmos Incluso cuando el pueblo se enfrenta al juicio de Dios Por su rebelión Sigue invocando a Dios Porque sabe que la ira de Dios Es solo por un tiempo Pero su misericordia es eterna Salmo 103 Versículo 8 Preguntas para dialogar Porque es crucial comprender la realidad Y la prevalencia del gran conflicto Para entender mejor que A pesar del gobierno y la soberanía definitivos de Dios Sigue habiendo mucha confusión y sufrimiento en nuestro mundo ¿Por qué la temática del gran conflicto Nos es tan útil? La creencia en Dios como creador ¿Cómo debería conformar nuestro autoconocimiento Y nuestra relación con el resto de la creación? ¿Qué ocurre cuando el pueblo se aparta de esa verdad? Salmo 106 Versículo 35 ¿Qué tenían de malo los ídolos de las naciones de tiempos bíblicos? Salmo 115 Versículo 4 Y los ídolos modernos ¿Por qué son igual de peligrosos para nuestro caminar con el Señor? ¿Cómo debe vivir el pueblo de Dios Sabiendo que el juicio de Dios comienza con su pueblo? ¿Cómo juzga Dios a su pueblo? ¿Y con qué fin? Que el Señor te acompañe en el estudio y en el repaso de la lección Dios te bendiga Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y DR Ministries ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!